Paraguay extraditó hoy a un argentino que es acusado en su país de dirigir una banda de microtraficantes y que habría asesinado a cuatro integrantes de un grupo rival. Este es el momento en que Leandro Nicolás Vanegas llegaba al aeropuerto internacional Silvio Petirossi para ser embarcado en el avión que lo condujo a la República Argentina. El crimen de Gabriel Tapia de 24 años, Aldo Quintero de 33, Mauro Ezequiel Martínez de 17 y Maximiliano Almirón de 23 se registró el 29 de marzo de 2010 en un barrio de Avellaneda. En la ocasión también resultaron heridos Maximiliano Almirón de 23 años y Leandro Almirón de 21. Dice que cuatro años después volviste para delirarte de cada uno de ellos, le disparaste en la cabeza, ¿cierto? No sé, puede ser, ellos capaz que tengan razón, no sé. Cuando te detuvieron le dijiste que eras dos o eran ellos, ¿es cierto? Sí, es cierto. El líder de una banda de microtraficantes y empezó un problema, un conflicto entre otra banda, lo amenazaron a él y cuatro años atrás, esto ocurrió en el 2010, él abandona el lugar. Y cuatro años después aparece mediante una información que le dan un integrante de su ex-banda informándole que había un evento, una fiesta. Leandro Nicolás Vanegas fue detenido por agentes de la División Homicidios de Investigación de Delitos en la zona de General Díaz, departamento de Ñeembucú. Según los investigadores, logró burlar los controles utilizando la identidad de su hermano. Gracias. 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 Gracias.